Este día se va a instalar la audiencia inicial en contra de ocho personas, dos de nacionalidad ecuatoriana, seis restantes de nacionalidad mexicana, a quien la unidad especializada de delitos de narcotráfico les imputa su participación en modalidad de coautoría para facilitar el transporte de droga. Van a responder por el delito de tráfico ilícito de conformidad al artículo 33 de la ley regulada de las actividades relativas a las drogas. Ellos fueron intervenidos el 31 de julio del año 2024 por miembros de la Marina Nacional que hacían patrullaje rutinario en aguas de jurisdicción salvadoreña a 445 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque como punto de referencia. En ese lugar se interviene a tres personas de nacionalidad mexicana, se les encuentra abundante combustible, también coordenadas. Por esta razón es que la Marina Nacional se aboca a las coordenadas que se encontraron llegando el 31 de julio del año 2024 a hecho lugar. En esas coordenadas se encontraba una embarcación de tipo ecuatoriano en la cual se encontraban dos personas y estos tenían 1.550 kilos de cocaína en esta embarcación. Esto asciende a un valor de 38 millones 967 mil dólares. Cuando se estaba haciendo esta interdicción marítima se aboca a una tercera embarcación con tripulantes mexicanos, también al punto donde estaba la Marina Nacional haciendo la inspección. Esto es con abundante combustible, también con pequeñas porciones de droga, por lo cual ellos también son intervenidos por su participación en el delito de tráfico ilícito. ¿Qué está solicitando la fiscalía en este caso? Se va a solicitar una instrucción con detención para todos los participantes.